¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal y como verán ya tengo los materiales que vamos a estar necesitando que no van a ser muchos, me faltaría la plancha y la prenda y eso es todo lo que vamos a necesitar para reciclar o transformar nuestra ropa. Como ya había hablado en otro vídeo, voy a utilizar nuevamente van a ser protagonistas mis servilletas decoradas para decoupage y en este caso les voy a presentar que vamos a estar utilizando este adhesivo que es para tela. Se consigue fácilmente, de todas formas si consigo alguna dirección de internet, se las voy a dejar en la canjita de información, así todas la pueden conseguir es un pegamento especial para tela, es flexible, o sea que nosotros vamos a poder adherir la servilleta y lavarla tranquilamente que no le va a pasar nada entonces vamos a necesitar el pegamento, una servilleta con un diseño que nosotros querramos aplicar en nuestra ropa, en este caso voy a utilizar esta hermosa de un pavo real obviamente una tijera para recortar, un pincelito blandito de cerdas blandas y nuestra prenda. Al final también vamos a utilizar la plancha como les decía pero vamos a ir paso a paso. Lo primero que vamos a hacer después de elegir el diseño como les dije es recortar, yo acá ya tengo el paso adelantado, tengo el diseño bien bien recortado, saqué todo lo que no era el diseño del pavo real, les sugiero para recortar mucho más fácil no le retiren las capas que trae la servilleta, en este caso tiene dos capas, entonces yo ahora una vez que terminé de recortar voy a retirar las capas del papel blanco, muy bien ya tenemos el diseño listo para pegarlo en nuestra ropa, en la prenda que ustedes hayan elegido les recomiendo que sea de algodón y en mi caso va a ser un saquito blanco, les sugiero que para trabajar mejor y no hacer enchastres pongan por debajo algún cartoncito, en mi caso es una revista para que nos sirva de protección para la mesa. Una vez que ya elegimos donde queremos aplicar el diseño, en mi caso va a ser en la parte delantera, vamos a presentar como queremos que quede nuestro diseño una vez que ya ubique donde quiero que quede mi diseño, como en la parte del ruedo es irregular este saquito de algodón, voy a recortar después de pegar lo que sobre el excedente del diseño, les voy a mostrar como es la textura de este pegamento, es un poco más sólida que la cola vinílica, bastante más sólida y se utiliza sin diluir, vamos a levantar y vamos a tratar de colocar pegamento donde está la imagen solamente, apliquen abundante pegamento en ese sentido no se fijen porque como la tela va a absorber bastante del pegamento, así que apliquen abundante. Una vez que aplicaron el pegamento en la tela y que ya asentaron lo que es el diseño, ahora con más pegamento en el pincel, muy suavemente van a ir desde el centro hacia afuera para que no nos queden burbujitas. Bueno, una vez que terminamos de aplicar todo el pegamento haciendo mucho encamado, vamos a dejar secar a pie en los bordes, vamos a dejar secar. Hace mucho que yo quería mostrarles esta técnica, ya que el decoupage a mi me encanta, ustedes saben que lo utilizo mucho para las uñas, para el nail art, también para decorar, para manualidades, pero para mi esta técnica de decoupage en tela es nueva, estoy experimentando junto con ustedes, voy a tratar de ir dándole tips, voy a tratar de ir dándole tips a medida de que yo misma vaya aprendiendo de mis errores, pero espero les guste, es muy fácil y como verán en poco tiempo van a tener las prendas recicladas o personalizadas y esperemos que les guste y lo puedan aplicar y que consigan el pegamento. Bueno, mientras se nos seca el diseño, yo recorté de la servilleta un borde que me gustó para aplicar en los puños de las mangas, en este caso tengo la manga doblada a la mitad para poder centrar bien el diseño y vamos a poner, como siempre les digo, vamos a proteger con un, en este caso una bolsita para que el pegamento no traspase para el otro lado. Vamos a trabajar con la manga doblada y vamos a aplicar abundante pegamento nuevamente en el sector donde va a estar el diseño. Ustedes si quieren lo pueden presentar y guiarse con el diseño así e ir aplicando pegamento Una vez que ya lo tenemos presentado, lo que vamos a hacer es nuevamente aplicar suavemente pegamento sobre el diseño. Una vez que tenemos la mitad del diseño de la manga adherido, vamos a dejar secar para hacer la otra mitad Mientras tanto podemos ir haciendo del otro lado y vamos a repetir el proceso. Una vez que ya tenemos todo adherido, bien seco el diseño, vamos a proceder a uno de los pasos fundamentales que es adherir el diseño, vamos a dar vuelta y por el lado posterior vamos a pasar la plancha esto va a hacer que se fije vamos a pasar la plancha tanto por el revés como del derecho del derecho vamos a poner un pañito y vamos a pasar varias veces para termofijar Bueno chicas, espero que esta nueva técnica o vieja técnica reutilizada para mí en algo novedoso que es las prendas o tela les haya gustado, les sirva como algunos datos les voy a decir que las telas tienen que ser, si no de algodón, que la mayoría del porcentaje sea de algodón tienen que utilizar si o si este tipo de pegamento que es especial para tela como otro dato también les quiero decir que hagan hincapié cuando aplican el pegamento bien bien en los bordes empapen bien la tela de pegamento y después hagan mucho hincapié en los bordes si recuerdan algún otro tip o algún otro dato les voy a ir dejando en pantalla a continuación como siempre les voy a dejar las fotitos para que puedan ver bien el detalle del trabajo terminado sin más que decir, les mando un beso enorme y nos estamos viendo en un próximo vídeo bye bye